Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el bautismo que yo, el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy en este Evangelio con esta imagen fuertísima del cáliz. De este cáliz que Jesús invita a beber a sus discípulos. Es una pregunta que también nos la hace hoy a nosotros. ¿Pueden ustedes beber el cáliz que yo beberé? Cuando los discípulos están buscando los primeros lugares, cuando los discípulos están buscando esos lugares de poder, Jesús los desafía con esta pregunta sobre el cáliz. Es una pregunta que tiene que ver también con su propia vida, con su propia existencia. No es un cáliz ajeno. No es un cáliz cualquiera. Es el cáliz que Él mismo va a beber. Él mismo va a beber. Podríamos releer esta pregunta desde esa propuesta de transformación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Esto de si pueden beber el cáliz que yo beberé, podría ser transformar en una pregunta. ¿Ustedes quieren transformarse en mí? ¿Quieren vivir como yo? Porque esta imagen del cáliz va a aparecer tanto en el huerto como en la última cena. Es una imagen muy pascual de nuestra vida. Es una imagen entonces medular porque nos remite a aquello para lo que estamos en la vida, para configurarnos con Jesús, para asemejarnos a Él. Podríamos decir que esta imagen del cáliz que aparece aquí con estos discípulos, tiene un capítulo en el huerto, que es cuando Jesús repite aquella oración, Padre, aparta de mí este cáliz, que tiene que ver con la muerte, con la pasión, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es el capítulo de la confianza. En medio de las pruebas, confía como confió Jesús. Jesús, abandonate la voluntad del Padre. Y un segundo capítulo que tiene que ver con la promesa. En la última cena, Jesús va a decirle a los discípulos que ya no va a beber más de ese cáliz, sino que va a beber el vino nuevo en el reino. La promesa de que beberemos con Él el vino de la resurrección. Las promesas que Dios nos sigue haciendo a nosotros, porque hoy podés estar pasando una situación de dificultad, de huerto, o podés estar pasando una situación donde estás necesitando que te den una palabra de aliento. Que te pongan en clave de cielo, de trascendencia. Mirá hacia el cielo, hacia ese vino nuevo que tarde o temprano vamos a beber. Hoy el Jesús del cáliz nos vuelve a preguntar si estamos dispuestos a vivir como Él, confiados en el Padre y confiando también en las promesas. Nos las vuelve a hacer hoy. Acojámosla. Dejemos que nos transforme la vida. En este tiempo de tantas faltas de sentido, el sentido nuestro está en Jesús, en vivir como Él, en aprender a morir y esperar la resurrección. Que María Santísima nos ayude a vivir así, se lo pedimos con confianza de hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!